Tomando en cuenta que aún no existe alguna vacuna o medicamento que contrarreste el coronavirus, la prevención es muy importante, sobre todo cuando surgen alertas por virus que son de fácil contagio. Algunas de las medidas que todos deberíamos tomar es lavarse las manos con alcohol gel, evitar tocarse los ojos, nariz o boca, también es importante cubrirse la boca y nariz al momento de toser o estornudar, evitar el contacto muy cercano con personas que presentan síntomas o una gripe desarrollada, evitar la cercanía con animales de granja, estas son algunas de las recomendaciones que han dado de momento las autoridades. Para que usted identifique también cuáles podrían ser algunos de los síntomas, se los presentamos en pantalla, usted ya los tiene ahí, esto podría colaborar para prevenir más bien que el virus cobre fuerza, si usted tiene conocimiento de estos síntomas. Tome nota y precaución si usted presenta alguno de los siguientes, secreción o goteo nasal, tos, dolor de garganta y de cabeza, fiebre, escalofríos y malestar general. Esto es muy importante, mire, dificultad para respirar, este es uno de los datos que han estado brindando las autoridades de salud, no solamente en el país, sino a nivel mundial. Es importante que usted tome nota de esto, cuida a sus niños, cuida a las personas adultas, mayores, que son en específico quienes más han presentado este virus y quienes más han muerto a causa de él.